Música Nos empezamos a ir haciendo partidos los domingos con los niños, unos partidos amistosos entre las calles, bugueños, calles de recreo, hacer como una integración entre los niños todos los domingos, entonces ahí con esa motivación pues empezamos ya a crear el equipo ahora ya tenemos un club que se llama ahorita Club Deportivo Bello Mi Puerto invito a los niños de otros barrios que hagan parte de esta formación esto es un trabajo que vamos empezando lentamente pero ya con ganas a hacer un club que sea nombrado aquí en Buenaventura, que sea escuchado Música Música Música